Creo que te tienes que empujar si no te empujas tú, el universo, el caos, Dios o la vida O la evolución te va a empujar Y creo que libertad, la verdadera libertad No es hacer lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras Que esa es la idea que tiene un niño Es decidir, libertad es decidir Decidir es renunciar Tienes que renunciar a todo ese mundo de posibilidades Y tienes que escoger algo en la vida Ya sé que es raro y cada vez hay más jóvenes llegando a la adultez Eso creen Y no deciden Y se quedan en el eterno Peter Pan Tienes que soltar la aparente libertad Decidir y pasar por un proceso de crecimiento y práctica En donde todo eso que creías que te servía y te complementaba y era parte de ti Lo dejas atrás por una sola cosa En el momento en que practicas, haces y te entregas a una sola cosa A una actividad, a una idea, a tu esencia En el momento en que renuncias a todo lo demás Estás creando algo Y en ese algo En esa creación Es cuando empieza la verdadera luz Y ahí vuelves a generar una apertura Así que pasas por un proceso De nacer aparentemente teniendo todo Por un embudo en que tienes que decidir En una edad además en que se siente extraño Porque no entiendes nada del planeta Y luego se te vuelve a abrir el planeta y el mundo entero El universo está a tus pies cuando decides Cuando sueltas la aparente libertad de la niñez Cuando dejas la nada Creo que el único sacrificio Es no ser tú mismo Es no sacar tu esencia Eso que te hace único y especial Y si nunca creces Si no decides Estás sacrificando tu esencia ¿Por qué? ¿Por el costo que tiene? Claro, crecer tiene un costo Decidir y renunciar Y renunciar a esas cosas Cuesta Pero el costo no es lo mismo que el sacrificio El costo se paga Y tiene un proceso Y cuando tú pagas algo Recibes algo a cambio Decide Crece Empújate Cánzate Practica Pasa por ese embudo En donde no recibes beneficios Pasa por esa aparente no libertad Para que un día puedas decidir tu vida entera La libertad es decidir Si tú te paras a la hora que sea En realidad te levantó la vejiga o la panza Si tú te duermes a la hora que sea En realidad te durmió el cansancio Poner una hora para dormirte Poner una hora para despertar Basado en qué quieres Y quién eres Cambia toda tu perspectiva de vida Así que pasas de la nada A todo Uno se va descubriendo a través de todo esto Lo que uno tiene adentro Y el descubrir es Recordar lo que uno es Porque todos somos esto Y es simplemente recordarlo Recordarlo a través de nuestros actos A través de De nuestros pensamientos Y nuestras energías ¿No? Positivas De poder ver al otro Cuando uno ve al otro Se ve uno Y ahí te descubrís ¡Gracias! 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 ¡Gracias!